Después de nueve meses de embarazo, el pequeño Martín ha nacido muy sano y su padre, Hugo Martín, ha querido compartirlo con todos sus seguidores. Ha publicado una imagen en su Instagram en la que mostraba su felicidad tras el nacimiento de su hijo, un día inolvidable, mi amor eres una guerrera, y te uuuhu hermoso, gracias a todos por estar ahí, hasta prácticamente el último momento, Adara ha estado retransmitiendo las horas previas al nacimiento de su bebé. Ha publicado, stories donde estaba monitorizada en el hospital para ver el corazón del bebé y las contracciones. Adara ha querido expresar cómo se sentía en cada momento, incluso lo, insoportables que han sido los dolores previos al parto. También ha asegurado que se encontraba sentada en una, pelotita, con la bolsa en la que se encontraba su bebé ya rota, ampliarán la familia. A pesar de llevar varios meses, la ex gran hermana siempre ha demostrado que lo suyo con Hugo iba muy en serio y que realmente había encontrado al amor de su vida. Es por eso que juntos decidieron formar una familia en Mallorca y al poco tiempo de comenzar su relación, Adara ya anunció que Hugo y ella estaban esperando un bebé. En cuanto a su vida laboral, Adara ha decidido montar un negocio de uñas y Hugo por su parte, un restaurante. Después de la llegada de Martín, no descartan seguir ampliando la familia, aunque admiten que se lo van a tomar con calma. Adara y Hugo no coincidieron en la misma edición de Gran Hermano, sin embargo, a ella le gustó desde la primera vez que lo vio por la pequeña pantalla. Cuando Hugo ganó el concurso, fue a Madrid a visitarla y desde entonces no se han separado. estaba listudo. Gracias por ver el video.